Aguas cristalinas azul turquesa, el suave vaivén en solas y el intenso brillo del sol en el horizonte. Bienvenidos a bordo del History Supreme, el yate más caro y lujoso jamás construido. Con un valor estimado de 5 mil millones de dólares, esta embarcación única en su tipo redefine el lujo marítimo. Acompáñanos en un recorrido por sus interiores y detalles más impresionantes. El History Supreme pertenece al empresario malasio Robert Nock, director de la marca de joyería The Jaworley Company. Fue diseñado por el prestigioso arquitecto naval Stuart Hughes, en colaboración con algunas de las firmas más exclusivas del mundo. Prepárense para navegar en el Rey de los Mares. Este viaje por el interior del yate más caro del mundo apenas comienza. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ningún detalle de este recorrido por el lujosísimo History Supreme. Con sus 100 pies de lora y 3 de cubiertas, el History Supreme destaca por el lujo y refinamiento aplicado en cada rincón. En la proa encontramos una imponente estatua hecha con 10 toneladas de oro puro, valuada en 300 millones de dólares. Pasamos ahora a la sala de estar principal, forrada en piel de avestruz y equipada con una lujosa mesa de billar. Pero sin duda el corazón del yate es el magnífico salón con paredes forradas en platino puro y numerosos detalles en oro. Los pisos están hechos de piedras preciosas como diamantes, zafiros y esmeraldas incrustadas artesanalmente. Solo el diseño de estos pisos únicos requirió de miles de horas de trabajo y avalúan el salón en unos 95 millones de dólares. Subamos por la escalera bañada en oro hacia la suite principal, que cuenta con un opulento baño con insertos de ámbar y meteoritos lunares. El dormitorio está equipado con una cama de lujo tasada en unos 445 millones de dólares. Entre los artículos más impactantes a bordo está un antiquísimo líquido extraído de una roca lunar con un costo de más de 300 millones de dólares. También podemos apreciar una macabra pero hermosa calavera de T-Rex adornada con diamantes por un valor de 11 millones. Para relajarse, el yate dispone de una piscina con agua salada, cuyo acabado exterior contiene diminutos trozos del meteoro Chicxulub, que provocó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Todo un lujo prehistórico valorado en unos 3 millones de dólares. Otros detalles excepcionales son las escaleras y barandillas bañadas en oro de 24 kilates, lámparas hechas con huesos de dinosaurio, esculturas en jade, muebles italianos y puertas corredizas automatizadas. En total, más de 6.000 artículos de alto lujo repartidos en sus 3 cubiertas. ¿Te ha fascinado descubrir la increíble colección de lujo del History Supreme? Entonces dale like y comparte este video con otros amantes de los yates multimillonarios. Pero indaguemos un poco más en algunas de las habitaciones y lujos que componen este impresionante yate. Suite principal Cama con incrustaciones de piedras preciosas, valorada en 445 millones de dólares. Baño privado con mosaicos de ámbar y fragmentos de meteoritos extraterrestres. Vestidor diseñado por Dolce & Gabbana con textiles italianos. Ventanales panorámicos con vista al mar. Salón principal. Paredes cubiertas con 2 toneladas de platino puro bruñido. Escalinata en mármol de carrara con pasamanos en oro blanco. Mesa de billar de caoba con baños de oro. Chimenea eléctrica revestida en piedra volcánica. Sala de entretenimiento. Talla de cine envolvente 8K de 250 pulgadas. Karaoke profesional y sala de juegos. Vista de baile iluminada con espejos y luces láser. Bar completamente equipado con las bebidas más costosas. Gimnasio. Equipos Tecnogym de última generación. Sauna y baño turco revestido en mármol. Jacuzzi con hidromasaje y cromoterapia. Cabina de masajes con terapeuta privado. Cubierta exterior. Helipuerto y hangar para un helicóptero Airbus privado. Piscina de porte infinito con vista panorámica al mar. Jacuzzi al aire libre con capacidad para 12 personas. Área lounge con sofás de diseño italiano. Sala de máquinas. Propulsores gemelos de 4,500 HP con sistema de estabilización. Generadores auxiliares y baterías eléctricas de respaldo. Sistema de aire acondicionado centralizado. Controles y monitores táctiles automatizados. Entre elegancia y rendimiento, la armonía del History Supreme. Como vemos, cada espacio está cuidadosamente diseñado y equipado con lo último en tecnología y comodidades de lujo para brindar una experiencia única a los afortunados huéspedes. En sus tres niveles se concentra a lo mejor en ingeniería naval, arquitectura de interiores, decoración y confort. El nivel de detalle es sobresaliente. Desde la vajilla de porcelana fina hasta los accesorios bañados en oro y plata. Cada elemento del History Supreme fue pensado para maravillar y deslumbrar a quienes pisaran su resplandeciente cubierta. Con semejante despliegue de lujo y ostentación repartido en sus cien pies de eslora, no es de sorprender que el History Supreme sea considerado el yate más caro y opulento que jamás se haya construido. Una joya única de la ingeniería naval que quedará para la posteridad como el último grito del lujo marítimo. Más que un barco, el History Supreme es una obra maestra e invaluable del lujo extremo. Cada metro cuadrado está cuidadosamente trabajado con los materiales de artesanía más finos que el dinero puede comprar. Este majestuoso yate de ensueño navega en una liga propia, siendo el emblema máximo de riqueza y refinamiento para su excéntrico, multimillonario dueño. Una muestra de cómo la fabricación artesanal llevada al máximo nivel puede crear auténticas maravillas flotantes. El History Supreme será recordado como la cúspide del lujo marítimo. Un alarde de ingeniería y diseño sin precedentes. Pocos tendrán el privilegio de pisar alguna vez su resplandeciente cubierta, pero quedará inmortalizado como el rey de los mares, digno de figurar en los libros de historia. Alto nivel de lujo y acabados que destacan la excentricidad El nivel de detalle y acabado es realmente extraordinario. Cada textura, cada material precioso, cada obra de arte fue seleccionada para crear una sinfonía de lujo flotante. Los pisos incrustados con piedras preciosas reflejan la luz en matices arcoiris. Las sedas italianas y pieles nobles invitan al tacto. Es fascinante imaginar el proceso creativo del diseñador Stuart Hughes para concebir este yate de leyenda. La ingeniería naval, la decoración de interiores, cada elemento encaja armoniosamente en este tributo al lujo marítimo. Un proyecto monumental que requirió a los mejores expertos y artesanos durante años para cobrar vida. Más allá de su incalculable valor, el History Supreme pasará a la posteridad como testimonio del gusto y la opulencia del siglo XXI. Una representación fiel de los límites que la creatividad humana puede alcanzar. Una obra maestra, flotante, tan única como imposible de repetir. Llegamos al final de este recorrido por la cumbre del lujo marítimo. No olvides suscribirte y seguirme para más videos sobre los llaves, lanchas y barcos más exclusivos del mundo. Hasta la próxima travesía llena de lujo y glamour. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Hasta pronto.